En Vive Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos. Vive el campo. El programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el campo. Con Jaime Sánchez Cuellar. Buenos días, esto es Vive el campo en Vive Radio. Hoy es viernes 3 de mayo y hasta las 8 menos 10. Aquí vamos a contar lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El campo al día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio. Los ganaderos de cría de pollos con contratos de integración levantan su voz porque no han visto compensado el incremento de costes de los últimos años y sienten cómo las empresas integradoras aplican cláusulas abusivas y eluden responsabilidades. Vamos a conocer los detalles con Rosa Piedra, responsable del área avícola de la Unión de Campesinos. La Consejería de Agricultura ofrece su apoyo a las cooperativas agroalimentarias para que potencien su lado industrial y sigan creando riqueza. Este año pueden superar los 4.000 millones de facturación en su conjunto. Asaja León pide a la industria azucarera que planifique mejor las campañas para que la remolacha no esté tanto tiempo en las fincas. La organización agraria cifra en 10.000 las hectáreas que se podrían sembrar de remolacha esta campaña en León. Junta de Castilla y León y la comunidad de regantes de La Daja destinan más de un millón de euros para la construcción de tres plantas fotovoltaicas de autoconsumo. Y finalizada la campaña de maíz con algunas parcelas ya nacidas de la próxima campaña. El precio de la tonelada está ahora a 64 euros menos que lo que se pagaba hace un año. Vive el tiempo en Vive Radio. Vamos primero a conocer cuánto tiempo nos va a acompañar las borrascas y este aire frío después de las tormentas y chubascos de los dos últimos días. Daniel Angulo, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo. Bueno, pues ya hemos visto que de momento ha empezado mayo con ambiente fresco, sobre todo el día uno tuvimos la gota de aire frío con esas granizadas, tormentas de distribuciones regulares. Es decir, que afectaron a unas zonas mucho, a otras zonas poco. En fin, es lo que suele ser habitual por otra parte en esta época. Y también ayer tuvimos esos chubascos ya con menos tormentas. Empezaron a subir un poquito las temperaturas, pero de momento se va a mantener la entrada de aire húmedo y fresco desde el Atlántico, empujado por esos vientos de componente suroeste. Tenemos el anticiclón colocado en el sur de la península ibérica y las borrascas en el Atlántico. Y entre ambos centros de acción, pues mantienen, como digo, la entrada de este aire fresco que va a acompañarnos durante todo este fin de semana que se inicia hoy. Puente para algunos, los más afortunados. Bueno, ayer, como digo, pues tuvimos esas lluvias, chubascos, subieron un poquito las temperaturas, pero el ambiente era fresco porque continuó soplando durante todo el día ese viento de componente suroeste. Además, hubo cielos muy nubosos, sobre todo en las montañas, tanto en el norte de León, norte de Palencia, como en la Sierra de la Demanda, en el este de Burgos, norte de Soria y también por el sur de Segovia, sur de Ávila y sur de Salamanca, donde se mantuvieron incluso los cielos muy cubiertos todo el día con algunos chubascos. Hoy parece que en el sur los cielos van a estar despejados, pero en el norte va a seguir la nubosidad siendo muy abundante. De hecho, esperamos cielos nubosos durante todo el día por León. Incluso a mediodía se pueden producir algunas lluvias, va a entrar ahí una línea de inestabilidad, un frente débil, que va a dejar chubascos y algunas lluvias débiles por el noroeste, tanto en la zona del Bierzo como en la zona montañosa del norte de León. Y luego esas lluvias también podrían afectar ya esta tarde al norte de Palencia y mitad norte de Burgos, pero insisto, serán lluvias más débiles. Algún chubasco débil nos descartamos por Zamora, por la provincia de Valladolid, también por el norte de Soria. En Soria es donde van a tener nubes con más claros y también van a ver más el sol por el sur de Salamanca, sur de Ávila y Segovia, aunque en la zona de Somosierra estarán los cielos nubosos y podría haber algún chubasco esta tarde. En cuanto a temperaturas previstas para hoy por capitales de provincia, bueno, pues las mínimas van a estar sobre 2 grados en Ávila, pero van a alcanzar una máxima de 16. En Burgos se van a quedar 15, pero ya van a amanecer sin esas heladas de ayer, con una mínima de 3 grados en Burgos capital. 2 de mínima se espera en León, con una máxima corta, porque en León van a tener todos los días cielos nubosos, incluso, como decía, con algunas lluvias durante la mañana, lo que va a evitar, al no tener el sol, que no suban mucho las temperaturas. Y la máxima prevista en León se va a quedar sobre 12 grados. 16 tendrán en Palencia, también con cielos nubosos la mayor parte del día y con algunas lloviznas débiles esta tarde. Y la mínima de 3, 4 de mínima en Salamanca, con una máxima de 18, siendo aquí la máxima de toda la región, puesto que las nubes, a medida que avance el día, van a dar paso a claros. Y aquí no se esperan lluvias, nubes y claros, habrá con grandes claros esta tarde en Salamanca. Por Segovia, la máxima va a ser de 17 grados, también tendrán grandes claros, sobre todo por la mañana, luego por la tarde estarán los cielos algo más nubosos, pero con las nubes, sobre todo, van a afectar al sur de la provincia de Segovia. En Soria, la máxima se va a ser de 16 grados, con nubes y claros durante todo el día, la mínima de 3, 4 de mínima se esperan en Valladolid, con una máxima de 18, habrá aumento de nubosidad, aunque no, se espera lluvia, si acaso algún chubal, alguna llovizna débil a mediodía o esta tarde, poca cosa en la capital vallisoletana. Y en Zamora, se esperará una máxima de 17, con una mínima de 5 grados. También en Zamora, con cielos muy nubosos durante la mayor parte del día, sobre todo durante la mañana, aunque de llover será poco. Bueno, pues eso para hoy. ¿Qué va a pasar el fin de semana? Que se inicia mañana sábado. Sigue entrando el viento y además tenemos mañana la llegada de un frente frío, un frente que va a traer mucha nubosidad, estarán los cielos cubiertos durante toda la mañana por el oeste y va a haber lluvias también a primeras horas de la mañana, que luego se irán trasladando por la mitad norte hacia el centro. Así que vamos a tener una jornada lluviosa y por la tarde habrá algunos chubascos. No obstante, a pesar de las nubes, mañana sábado suben las temperaturas. El domingo podríamos tener algunos chubascos, pero ya el domingo con un ambiente más primaveral, con unas máximas que estarán sobre los 19 a 20 grados. Así que tendencia a subir las temperaturas, pero no a desaparecer la nubosidad ni las lluvias del todo. Buen fin de semana a todos. Gracias, Daniel. Luego con Víctor González, experto de Meteorred, vamos a hablar sobre inteligencia artificial y cómo puede transformar las predicciones meteorológicas en un futuro. El consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas, ha señalado ayer que los principales retos que afronta el mundo del cooperativismo son la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la salida a nuevos mercados, la transformación de productos y la cadena de valor. El consejero ha participado en la Asamblea de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León, celebrada en la sede de la bodega Cuatro Rayas. Esta organización suma 130 cooperativas que este año podrían superar los 4.000 millones de facturación en su conjunto en Castilla y León. La Administración Regional tiene puesto en marcha el Plan Estratégico de Apoyo al Cooperativismo 2024-2027. Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura. Con una mayor dotación económica y mayor apoyo a las estructuras cooperativas, de alguna forma con ese interés de que sigan siendo cada vez más profesionales, empresariales, que puedan salir a mercados exteriores y también que recojan cada vez a más jóvenes porque necesitamos un relevo generacional también dentro del mundo cooperativo y por tanto el apoyo económico de la Administración está ahí y estará siempre con el sector cooperativo. La Consejería también ha publicado la licitación de tres plantas fotovoltaicas de autoconsumo sin venta de excedentes para tres estaciones de bombeo de la comunidad de regantes del río Adaja por un importe de algo más de un millón de euros que deben afrontar al 50% el Itacil y los propios regantes. La Junta se ha planteado actuaciones de energía fotovoltaica para comunidades de regantes en más de 80.000 hectáreas de toda la comunidad, de las cuales ya se habría llegado a más de 47.000 hectáreas. En concreto, existen siete obras en ejecución. Armuña y Canal de la Maya en Salamanca, Soto de Cerrato en Palencia, Canal del Páramo y Alto Villares en León, Canal de Tordesillas en Valladolid y Virgen del Aviso en Zamora. Y tres que ya están finalizadas, las de Becerril del Carpio en Palencia, el Canal Toro Zamora en Zamora y Villarnera en León. Y comienza la cuenta atrás para la undécima edición del concurso internacional de quesos premios Cincho. La Junta ha aprobado ayer una partida de 227.000 euros para su organización. Este congreso internacional, que nació en el año 2000 y se ha consolidado como uno de los certámenes más importantes de los quesos españoles, quiere contribuir a la expansión de la cultura del queso. Para esta próxima edición, las catas se realizarán los días 9, 10 y 11 de septiembre en el Hotel Real Monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes, en Palencia. Mientras que la gala final de entrega de premios tendrá lugar en Zamora. Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta. Se trata con ello de fomentar la cultura del queso, los quesos de calidad y Castilla y León, lógicamente, destacar en un producto donde también somos referencia en el contexto nacional, que es nuestra calidad y cantidad de la producción quesera. Y Asaja León ha reclamado a la industria azucarera que planifique mejor las campañas para que la remolacha se molture en el año natural o en los primeros meses del año siguiente y que en ningún caso se convierta en habitual tener remolacha en las fincas, por ejemplo, en el mes de mayo, como ha ocurrido este año. La organización prevé un incremento importante de las siembras de remolacha para esta campaña que podría llegar en la provincia de León a las 10.000 hectáreas. En el conjunto de Castilla y León se está hablando de que podrían ser 30.000 hectáreas. Esas 10.000 hectáreas en León son 3.000 más que las 7.000 de la campaña anterior. Así que, aunque es cierto que una gran parte de la remolacha se contrata bajo la modalidad de contrato compartido, afirma Asaja, donde los mayores riesgos los asume la industria azucarera, para esta organización alargar hasta 12 meses la permanencia de la raíz en las fincas dificulta sobremanera hacer una rotación en la explotación, ya que retrasa la implantación de los cultivos del año siguiente. Vamos ya a hablar sobre los contratos de integración en el sector avícola. La Unión de Campesinos de Castilla y León, UCCL, denuncia que las integradoras del sector avícola están exprimiendo a los ganaderos a través de los contratos de integración y eludiendo responsabilidades que deberían ser suyas. Rosa Piedra es la responsable y sindical avícola de UCCL. Rosa, muy buenos días. Hola, buenos días. Explícanos cuál es un poco la situación de estos ganaderos que tienen contratos de integración en el sector avícola. Bueno, los contratos de integración llevan muchos años en regla. Lo que pasa es que a partir del año, bueno, desde la pandemia, pues los gastos han sido muchos. Luego vino la guerra de Ucrania, los gastos se nos incrementaron. Esos gastos nos los repercuten y desde entonces hemos tenido una bajada de costes, vamos, de producción bastante económica, bastante grande. ¿Y por qué? Pues porque no podemos repercutir los gastos que tenemos en la explotación. A todos nos ha subido la luz, a todos nos ha subido el gas, a todos nos ha subido todo. La alimentación y nosotros no podemos repercutir. Sí que se ha repercutido en las integradoras, en el costo, porque bueno, vamos todos al mercado y todos compramos el pollo doble de caro o más que hace tres años. Pero a nosotros esa subida no nos llega a nada. Nos está llegando. Y sí que tenemos gastos. Eso, por una parte, por otra parte, en ningún momento los contratos, y digo en ningún momento desde hace muchos años, o sea, desde que esto se inició, los ganaderos no hemos tenido poder de negociación con las integradoras o con otra serie de empresas que nos recogen los productos agrícolas. Entonces, bueno, pues sí, nos ponen delante un contrato y son lentejas. Las tienes que, si quieres trabajar, es esto y no tienes capacidad de negociación. Entonces, sí que queríamos que cuando se haga un contrato que parece que la administración quiere hacer un contrato o quiere rehacer el contrato, que nos cuenten con los ganaderos para, bueno, pues cláusulas que creemos que son abusorias o abusivas y nos las, poderlas defender. Porque ahora mismo, Rosa, los contratos, ¿cómo se establece? ¿Qué condiciones os exigen, digamos, para poder firmar esos contratos de integración en vuestras explotaciones? Nosotros tenemos unas naves y ponemos a su disposición las naves que son nuestras, ponemos a su disposición el CEA, que es el número de explotación agraria, a su disposición ellos nos traen los pollitos, los pollitos son de la integradora y nosotros lo que hacemos es engordarlos. Ellos nos dan el pienso y lo demás todo lo ponemos nosotros, nos dan el pienso y los pollitos. Lo demás lo ponemos todos nosotros. ¿Y el contrato es por número de animales que criáis? El contrato va por número de animales y por kilos de carne. Hay contratos que solo manejan kilos de carne y otros contratos que manejan kilos de carne y más pollito. Al final el dinero es el mismo, o sea, da igual que lo dividas entre dos, que lo dejes solamente en una parte. ¿Qué ha pasado desde hace un tiempo a esta parte? Que los pollos ya no se sacan como antes que se sacaban a los 49 días y pesaran lo que pesaran. Ahora hay otra serie, el mercado pide otra serie de kilos de pollito. Hay unos pollitos de asador, que son unos pollitos que se sacan en granja con entre unos 600 y unos 800. Esos pollitos tienen el mismo gasto que pollitos de dos y medio y el precio es por kilo de carne. Con lo cual ese pollito nos supone muy poco dinero que no llegamos a coste de producción. Entonces por eso es el hablar de metro cuadrado. Si se ha cambiado la forma de trabajar porque ahora el mercado exige unos pesos que antes no los exigía porque antes el ama de casa iba y se compraba un pollo. Ahora no, ahora siempre lo compras despiezado. Entonces bueno, pues según el despiece que hagan o le compras asado, ese pollito es más pequeño. Entonces bueno, pues como eso ha cambiado creemos que debería de cambiar también el contrato y hacernoslo por metro cuadrado de nave porque nosotros el gasto es el mismo. Aunque los kilos no sean los mismos o no lleguemos a una cantidad de kilos en los cuales podríamos acceder a esa rentabilidad por problemas de mercado, no llegamos. Entonces bueno, pues creemos que a lo mejor era un momento en el que habría que dejar aparte lo de pagar por pollito o pagar por kilo de carne y irnos a pagar por metro cuadrado puesto que los gastos los hacemos por metro cuadrado. Si te he entendido bien Rosa y porque quede todo bien explicado había una opción de contrato que era por días hasta 49 días de cría y luego ya salía el animal. No había opción, vamos a ver siempre nos han pagado por kilos de carne y por pollito. ¿Qué pasa? Que los pollitos antes se sacaban siempre a final de camada con unos kilos dos kilos doscientos, dos kilos y medio por ahí, ¿vale? Los días que fueran. Date cuenta de que la genética también va para arriba. Sí, que mejoran. Sí que hemos conseguido que un pollito de dos kilos y medio en vez de en cuarenta y nueve días se haga en cuarenta o cuarenta y dos, ¿vale? Eso es genética. Pero claro, el mercado ahora nos exige otra serie de cosas. Nos exige unos pollitos de unos seiscientos, unos pollitos de dos kilos doscientos y unos pollitos de tres kilos. Con lo cual, tú puedes meter en la nave los que puedes meter. No puedes meter ni más ni menos. Pero si tú no llegas a unos kilos de carne X los que sean para llegar a unos costos que sí que te puedan dejar el coste de producción más tu sueldo, pues claro, no puedes llegar a ello. Y para llegar a ese peso de, por ejemplo, tres kilos, pues claro, el animal tiene que estar más tiempo en vuestra granja y claro, pues también se generan esos costes a mayores. Claro, claro. Entonces, los pollitos pequeños no llegan y los pollitos grandes, pues como has dicho, se pasan porque claro, nosotros también tenemos más días. Dentro, las explotaciones gastan mucho porque todo esto está controlado, es ambiente controlado, tienen mucho gasto de luz y mucho gasto de calefacción y hay que calentar para ventilar. Y en otras circunstancias también del manejo propio de la granja, ¿no? Por ejemplo, la gestión de los residuos, el control de enfermedades o el seguro. Los animales, ahí se implica la empresa integradora. No, ahí volvemos a la misma. Esto era antes como era. Ahora todos sabemos que nosotros estamos sometidos a controles de sanidad, ¿vale? Y a controles de residuos, el control de las basuras, el control de los animales muertos, todo eso son seguros y todos esos seguros van al cargo de los ganaderos. Las integradoras no pagan nada de eso, pero las integradoras sí dejan muy bien escrito por dos o tres veces en los contratos en los que son dueñas y de los animales. Y esas responsabilidades son del ganadero, que otra cosa es que nosotros, cuando nos hacen la factura, nos hacen una factura de prestación de servicios. Entonces, nosotros pedimos a la administración que nos diga qué es lo que somos, si prestadores de servicios o ganaderos, porque si somos una cosa, tendríamos unas responsabilidades, si fuéramos otra, tendríamos otras. En la administración no nos dicen qué es lo que somos. En algunos sitios nos dicen que somos ganaderos y en otros sitios nos dicen que somos prestadores de servicios. Rosa, ¿estos contratos, desde cuánto tiempo llevan vigente estos tipos de contratos con estos precios? Los precios han variado muy poco. Con las tablas que nos han variado muy poco, vamos a ver, yo llevo 40 años criando pollos, y han variado, pues no sé si en 40 años nos han cambiado el precio tres veces o cuatro, pero vamos unos céntimos, ¿sabes? Y las tablas, lógicamente, por lo que te he dicho antes de la genética, las tablas son el pienso que nosotros nos dan para hacer un kilo de carne. Esas tablas han ido a la baja, nos dan menos pienso que nos daban. Con lo cual, ahí que había algo que siempre se... Si tú haces la crianza muy bien y gastas muy poco pienso, pues te bonifican por el poco pienso que tú has gastado. Entonces, eso ya estaba como muy, 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 muy al límite. Entonces, claro, pues ahí que era otra de las cosas, de los beneficios que teníamos. El pollito, el kilo de carne y el índice de transformación. Si el índice de transformación te lo van bajando cada vez más, en kilos de pienso, pues cada vez cobras menos. A partir de ahora, no sé si está previsto algún tipo de negociación con estas empresas del sector o incluso con la administración para poder fijar unos contratos que sean más interesantes para el productor, para el ganadero. Se está hablando, porque nos estamos moviendo y se está hablando, se habla de que sí, que se va a hacer un contrato marco y ahí es donde nosotros queremos estar. Los ganaderos queremos estar en ese contrato marco para ver las cláusulas que se ponen y, bueno, pues defenderlas. Defender lo que creemos que se puede defender. Porque, bueno, aquí todos somos uno y esto es un eslabón y la cadena no se puede partir en el eslabón nuestro, igual que no se puede partir en el medio. Entonces, bueno, pues creemos que deben de contar con nosotros para hacer esos contratos. Rosa, nos decías que llevas 40 años criando pollos. ¿Dónde te encuentras? ¿Y ha cambiado mucho el sector? Sí, ha cambiado, pues yo te diría que un 90%. No tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. ¿Cómo era cuando empezaste? No, 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 no tiene nada que ver. Nosotros, cuando yo empecé, aquí los pollos no gastaban nada. Los pollos se criaban solos prácticamente. Sí. Nosotros los metíamos en la nave, calefacción había que darnos muy poca, luz era una bombilla y ventilación era una ventilación natural con ventanas, abrías ventanas y cerrabas ventanas, con lo cual los gastos que teníamos era la cama y poco más, un poquitín de luz y un poquitín de calefacción. Pero ahora no, ahora todos son ambientes controlados, entonces en calefacción nosotros calefactamos hasta en el verano. Tenemos que tener una temperatura constante durante los días que están los pollitos en granja y una ventilación constante. Todo eso va por luz, por gas, por biomasa y todos los precios se han disparado. Entonces, otra de las cosas que no había era, no había ni seguros, ni había retirar cadáveres, ni había, no había nada, no había seguros. Con lo cual, la parte de seguros es muy importante, es una suma muy importante la que tenemos, porque tocamos muchos puntos y antes no teníamos eso. Esos son gastos que nos han venido a nosotros a las espaldas. Rosa, ¿dónde te encuentras? Yo estoy en Ávila, en un pueblo, Narros del Castillo. Narros del Castillo. Rosa Piedra, responsable sindical avícola de UCCL, de la Unión de Campesinos. Muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y por explicarnos la situación de los ganaderos del sector avícola que tienen contratos de integración. Muy buenos días. Vale, muy buenos días y muchísimas gracias a vosotros por darnos voz. ¿Será capaz la inteligencia artificial de realizar mejores previsiones meteorológicas que los modelos basados en la física? Bueno, esta es la pregunta que queremos que hoy nos responda Víctor González, experto en meteorología de Meteorred. Víctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Jaime. La inteligencia artificial lo inunda todo y como no podía ser de otra forma, pues también cómo se hacen las predicciones meteorológicas. La pregunta está hecha, Víctor. ¿Será capaz la inteligencia artificial de hacer mejores previsiones que los modelos actuales? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta con bastante trampa, pero bueno, es verdad que no conocemos muy bien la respuesta porque la acabamos de implementar, digamos, la inteligencia artificial de este tipo de modelos, pero el caso es que ya ha empezado a funcionar, ya ha empezado a dar los primeros resultados y son bastante prometedores. Así que, bueno, la pregunta, aunque no esté completamente respondida, sí que lo está en parte, es decir, sí que nos servirá para hacer previsiones meteorológicas, efectivamente. Lo que pasa es que la duda es si serán mejores previsiones que las que hacemos ahora. Porque explícanos, ¿cómo funcionan los modelos actuales? Los que no utilizan inteligencia artificial, los que estaban antes de la llegada de la inteligencia artificial. Pues fíjate, esos modelos funcionan con ecuaciones físicas puras y duras, es decir, tú a un modelo meteorológico, a un ordenador le estás indicando cómo está la atmósfera en ese momento, con variables. Evidentemente no le puedes decir dónde va a estar cada partícula o cada molécula de aire de la atmósfera, que es como habría que hacer una predicción perfecta, pero eso es imposible, no tenemos ordenadores capaces de hacer eso ni los tendremos. Pero sí cómo va a estar una masa de aire en un determinado sitio y luego, con esa información, le metemos unas ecuaciones, las conocidas ecuaciones de Navier-Stokes, que los que hayan hecho algo de física o ingeniería les sonará de mecánica de fluidos, y con eso saben cómo se va a comportar esa masa de aire, qué es lo que va a pasar con ella. Evidentemente, cuanto más tiempo pase, más difícil es predecir lo que va a pasar con esa masa de aire. ¿Por qué? Pues porque no tenemos todos los datos, toda la información de esa masa de aire, no sabemos dónde está cada una de las millones y millones de moléculas que tiene la parcela que estamos estudiando. Con lo cual, pues siempre va a haber un pequeño error, claro. Y en el caso de la inteligencia artificial, ¿qué método utiliza? ¿Cómo hace su trabajo? ¿Cómo recopila los datos y hace sus predicciones? Pues fíjate, la inteligencia artificial hace en meteorología lo mismo que hace en otros sistemas en los que la usamos, para detección de imágenes, para generar imágenes, para generar texto, es decir, aprendiendo. Sí que es verdad que tenemos que darle las condiciones en las cuales está la atmósfera, decirle un pequeño patrón de cómo se va a comportar o cómo se suele comportar, es decir, necesita un apoyo físico también. Es decir, no rehúsa completamente de las ecuaciones físicas. Pero bueno, sí que es verdad que una vez que ha aprendido eso, las deja un poco de lado y empieza a aprender, empieza a ver cómo se comportan esos patrones atmosféricos. Una vez que ve una borrasca, sabe cómo se comporta una borrasca. Cuantas más borrascas vea, mejor lo sabrá y más fácil le será intentar predecir cómo va a ser la siguiente. Es decir, es un método de aprendizaje y, bueno, pues en cierto modo también funciona, claro. Siempre nos has comentado, Víctor, que en los fenómenos, por ejemplo, extremos, pues siempre es mucho más difícil acertar y saber exactamente qué es lo que va a ocurrir. En estos fenómenos extremos, si se aplica a inteligencia artificial, ¿tenemos mejores resultados, peores? ¿Se ha podido comparar? Bueno, ahí efectivamente es donde has puesto, digamos, el dedo en la llaga. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si nos teñimos a la pregunta de si será capaz de hacer mejores pronósticos, pues la respuesta va a ser depende. ¿Depende de para qué? Los pronósticos de situaciones que sean relativamente habituales los va a hacer muy bien. Es más, con el método de aprendizaje es probable que acabe haciéndolos mejor que los que se hacen a partir de ecuaciones físicas directas, porque además consume menos recursos de los ordenadores. Podemos meter más potencia a esas previsiones y hacer trabajar más el ordenador para sacar algo más preciso. Pero para esos eventos extremos que comentas nos va a fallar. ¿Por qué? Pues porque como hay pocos, tiene pocas posibilidades de aprender cómo funcionan esos fenómenos extremos. Por tanto, ahí llegamos al quid de la cuestión. Realmente no es que necesitemos la inteligencia artificial para sustituir a las previsiones que ya se hacían, o a las previsiones basadas en física, sino que el complemento de estas dos cosas, es decir, el hecho de que sean complementarias, va a ayudar mucho a que las previsiones meteorológicas sean mejores. Que trabajen de forma conjunta para tener mejores resultados. De hecho, ya se ha estudiado sobre un fenómeno concreto, exactamente sobre la borrasca Ciarán de noviembre del año pasado. Se ha estudiado, se ha investigado lo que decía la inteligencia artificial de cómo se iba a comportar esta borrasca. Y, bueno, ¿qué resultados se han obtenido? ¿Acertó la inteligencia artificial? ¿Se desvió mucho de lo que realmente luego ocurrió? Bueno, pues en este caso la inteligencia artificial hizo su trabajo, que es ver cómo se iba a comportar esa borrasca en base al aprendizaje que había sacado de cómo se comportan este tipo de borrascas. Y fue capaz de precisar muy bien la hora y el tipo de fenómeno que se iba a desarrollar. En este caso una borrasca de desarrollo explosivo. Pero, concretamente fue una borrasca de desarrollo explosivo muy particular y muy intensa. No llevan suficiente tiempo los modelos de inteligencia artificial como para haber aprendido suficiente sobre este tipo de sistemas. Con lo cual, ¿qué pasó? Que se quedó un poco corta. Digamos que la situó como una borrasca más típica, más habitual, más semejante a lo que esta inteligencia artificial había aprendido y a los casos que habíamos visto en estos últimos años. Y ante este fenómeno nuevo, un poco más potente, pues sí que se quedó un poco corta. Por tanto, como complemento para la predicción física estaba muy bien. Pero por sí solo no hubiera sido suficiente como para advertirnos del peligro que realmente suponía esta borrasca. Subestimó un poco, ¿no?, los resultados, los datos que estaba teniendo y luego el resultado que iba a producirse. O sea, que si nos hubiésemos fiado exclusivamente de la inteligencia artificial, uy, hubiésemos tenido problemas. Pues sí, la verdad que nos hubiera llovido alguna crítica y con razón. Por tanto, lo cierto es que estas dos tecnologías, estas dos formas de modelizar la atmósfera, pues se complementan y la verdad es que lo que está realmente siendo esperanzador es el futuro que nos espera con estas dos herramientas nuevas. Al complementar nuestras ecuaciones de física, que tantos recursos consumen de los ordenadores y tanto cuesta hacer con estas otras, que los ordenadores las digieren mucho mejor, pues podemos sacar un producto que puede ser muy útil y restringir, por ejemplo, las ecuaciones físicas para fenómenos muy concretos o que requieran de más precisión y dejar la inteligencia artificial trabajando con fenómenos quizá más habituales o predicciones un poco más generales que no necesitan de tanta potencia para trabajar. Nos has explicado, Víctor, que ya se está utilizando en la predicción actual. No sé si cuando consultamos un modelo o una página web o cuando miramos una aplicación en el teléfono móvil, ¿esto ya se está haciendo con inteligencia artificial? ¿Hasta qué punto está interviniendo ya en esas predicciones que estamos recibiendo cada día la inteligencia artificial? Bueno, de momento en nuestros móviles y en nuestras aplicaciones solo se aplica a convertir lo que dicen los modelos en datos que sean amigables para nosotros, programas de traducción y demás. Pero sí que es cierto que en páginas de modelos numéricos un poco más técnicas, en las que puedes consultar el modelo en bruto, a ver dónde pone las especificaciones o dónde mete la borrasca, etcétera, sí que ya hay productos específicos que te muestran cómo trabaja el modelo con inteligencia artificial. Por ejemplo, en la página web del Centro Europeo de Predicción a plazo medio, que es de donde sale nuestro modelo europeo, en el cual están basadas casi todas las predicciones que vemos, pues ya hay un pequeño apartado de predicción dedicada exclusivamente a la inteligencia artificial, de cómo ve la inteligencia artificial lo mismo que el modelo europeo de toda la vida ve por otra parte. Y eso ya es interesante porque significa que poco a poco irá llegando, irá complementando las predicciones que nosotros veamos en la pantalla de nuestro móvil, claro. Y además así poder comparar las dos previsiones y ir estudiando los resultados finales y ver quién se aproxima más a la situación real. La verdad es que se abre un campo muy, muy interesante. Me imagino que también a vosotros como expertos os va a facilitar muchísimo también vuestro trabajo y vuestra realización de predicciones, ¿no? Pues sí, efectivamente. Esto puede ser una ayuda muy importante. De hecho, a veces he intentado vender como una lucha a ver quién se lleva la mejor predicción, ¿no? Y realmente no es así. De hecho, estamos todos muy contentos con que las predicciones avancen de esta forma y que cuenten con una herramienta tan potente para seguir mejorando. Y efectivamente, como dices, pues habrá que ver cómo se comportan. Y bueno, pues aprender también en qué situaciones quizá la inteligencia artificial tiene un poco de ventaja y en qué otras situaciones hay que recurrir a los modelos numéricos de siempre para poder sacar un poco más de precisión, como pasó con estos eventos extremos y con la borra escantial. Entonces, esto va a ser una herramienta que tendrá que irse perfilando, que tendrá que ir evolucionando y que, bueno, pues servirá como todo para mejorar estas herramientas de predicción. Víctor González, experto en metrología de Meteorred. Muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más aquí en Vivo el Campo. Te esperamos la próxima semana. Hablamos la próxima semana. Un placer, Jaime. Y la Lonja de León ha hecho balance de la campaña de maíz. En esta provincia se han recogido 881.000 toneladas en 68.000 hectáreas, lo que significa prácticamente rozar los 13.000 kilos por hectárea. La superficie ha bajado casi un 8% y la producción un 3%. En cuanto a los precios, la tendencia ha sido muy desfavorable, como en el resto de los cereales, con una caída media del entorno al 32%. El fin de la anterior cosecha terminó a un precio, el maíz, de 267 euros y ahora el maíz cotiza, se sitúa en 203 euros, es decir, 64 euros menos que hace un año. En la sesión de la Lonja de León de esta semana, por lo demás, repetición de precios en todos los sectores, a excepción de la leche de oveja y cabra, que sufre un ligero descenso debido a un aumento de producción que siempre ocurre en esta época del año. Y antes de despedirnos, repasamos los titulares del día. Los ganaderos de cría de pollos con contratos de integración levantan su voz porque no han visto compensado el incremento de costes de los últimos años y sienten como las empresas integradoras aplican cláusulas abusivas y eluden responsabilidades. Ponen delante un contrato y son lentejas. Si quieres trabajar es esto y no tienes capacidad de negociación. Entonces sí que queríamos que cuando se haga un contrato que nos cuenten con los ganaderos para cláusulas que creemos que son abusivas, poderlas defender. La Consejería de Agricultura quiere que las cooperativas agroalimentarias potencien su lado industrial y sigan creando riqueza. Este año pueden superar los 4.000 millones de facturación en su conjunto. La Junta y cooperativas se coordinan a través del nuevo plan estratégico hasta 2027. Con una mayor dotación económica y mayor apoyo a las estructuras cooperativas, de alguna forma con ese interés de que sigan siendo cada vez más profesionales, empresariales, que puedan salir a mercados exteriores y también que recojan cada vez a más jóvenes porque necesitamos un relevo generacional también dentro del mundo cooperativo. Y por tanto el apoyo económico de la administración está ahí y estará siempre con el sector cooperativo. Asaja León pide a la industria azucarera que planifique mejor las campañas para que la remolacha no esté tanto tiempo en las fincas. La organización agraria cifra en 10.000 las hectáreas que se podrían sembrar esta campaña en León. Junta de Castilla y León y Comunidad de Regantes de la Daja destinan más de un millón de euros para la construcción de tres plantas fotovoltaicas de autoconsumo. Y ya está puesta en marcha la cuenta atrás para los premios Cincho, cuyas catas se celebrarán en septiembre en Palencia. Se trata con ello de fomentar la cultura del queso, los quesos de calidad y Castilla y León lógicamente destacar en un producto donde también somos referencia en el contexto nacional que es nuestra calidad y cantidad de la producción quesera. Me pregunto qué es lo que quiero y me doy cuenta que ya lo tengo, dejo de mirar lo que tienen que del comparar, me liberen y así poder decidir. Pues hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita de cada día con la actualidad del sector agroalimentario en Viverradio. Regresamos el lunes puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Esta semana nos ha acompañado en nuestra despedida Guillén Roma con Que Bien Se Está. Un saludo de Carlos Bonsalve en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días. Habrá que guardar los momentos felices para recordarlos en los días grises y así proyectar sin gastar comprando que lo que me gusta no vale dinero y lo tengo ahí.